Coldin 2.0 ya está aquí y quizá te estás preguntando cómo puedes migrar tus proyectos desde las versiones de Coldin 1 a la nueva Coldin 2.0. Así que en este vídeo te voy a enseñar todo lo que tienes que tener en cuenta así como los pasos para hacerlo y que no te pierdas por el camino. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo en Android que con las versiones actuales de Android Studio todavía se va a crear con la versión 1.9 y vamos a hacer todos los cambios que necesitamos en nuestro proyecto para empezar a trabajar con Coldin 2.0. Recuerda que el cambio principal que ha habido desde Coldin 1.9 a Coldin 2.0 es que a partir de ahora el nuevo compilador, el K2, está activo por defecto y por tanto nada de nuestro código de Coldin necesita ser modificado para que funcione en esta nueva versión. Veremos primero cómo actualizar la versión de Coldin, luego muy importante cómo configurar el compilador de Jetpack Compose que aunque seguirá funcionando si no cambiar la configuración te mostrará un warning porque ahora está en otro sitio y también veremos si lo tienes como deberías configurar el KSP que es el plugin que permite a ciertas librerías que utilizamos en Android generar código escrito en Coldin. Así que si te parece vamos a ello. Lo primero como habíamos dicho es crear un nuevo proyecto y vamos a crearlo con una actividad vacía en Compose. Podemos llamar como sea por ejemplo K2 Migration y le damos a finalizar. Dejamos que haga su primer sincronizado y el punto donde más nos tenemos que enfocar es en el leaves.versions. Aquí hay algunas versiones que están un poco desactualizadas por ejemplo el Compose Bomb que en el momento de grabar este vídeo estamos en la versión de mayo de 2024 y por aquí estamos viendo que la versión de Coldin también está desactualizada. Por defecto fíjate que los proyectos aún se crean con la versión 1.9.0. Es importante que el resto de librerías estén las más actualizadas posibles por si hubiera algún tipo de incompatibilidad. Sería raro pero bueno siempre lo más recomendable es que las tengas todas actualizadas para que sean compatibles con las últimas versiones del resto de librerías. Así que actualizamos a la última versión. A mí aquí ya me recomienda la 2.0.0 porque la he utilizado en otros proyectos. Si a ti no te saliera la puedes escribir a mano y le damos a sincronizar. Aquí fíjate que cuando actualizas la versión te sale un pequeño diálogo donde te permite escanear si hay algo que haya sido deprecado de la versión 1.9 a la 2.0. Podríamos darle y decirle que analice el proyecto completo. Nuestro caso como es un proyecto muy sencillo fíjate que no encuentra nada pero imagínate que estás en un proyecto grande y quieres ver si hay algo que a día de hoy ya no sea recomendado utilizar en coldin 2.0. Lo puedes ejecutar. Detectar qué partes están deprecadas o obsoletas y actualizarlas a la vez que actualizar la versión de coldin. Que sean deprecadas no quiere decir que no funcionen simplemente que se recomienda ir migrando esas partes de tu código. La realidad es que simplemente con esto ya lo tendrías. Pero obviamente qué sentido tendría este vídeo si solo te cuento esto. Pero vamos a ver algunos pequeños detalles que te va a interesar modificar también. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar este proyecto. Fíjate que esto no compila porque la versión de compost no encaja exactamente con la versión de coldin que estamos utilizando. Esta es una de las grandes novedades que vamos a tener con coldin 2.0 que es que nos vamos a poder olvidar de la compatibilidad entre las versiones del compilador de compost y la de coldin porque van a ser exactamente las mismas. Pero antes de llegar a eso quiero enseñarte otra cosa. Quizá no te has dado cuenta pero al compilar nos ha surgido aquí una nueva carpeta. Esta carpeta hasta coldin 1.9 con el compilador antiguo no existía porque los ficheros que necesitaba los añadía directamente dentro del punto gradle. En esta ocasión han considerado que era mejor diferenciar uno de los otros y para asegurarte que los ficheros que se generan aquí porque al final son ficheros de compilación que no interesan a nadie no se suban a nuestro repositorio deberíamos añadirlo al gitignore. Así que te recomiendo a que vayas al gitignore e igual que tienes aquí varias de punto idea añadas barra punto coldin y ya está. Simplemente con esto cuando compiles si se generan ficheros dentro de este punto coldin ya no se subirán al repositorio. Este es un paso muy sencillo pero que te puede librar de algún lío con el repositorio así que me pareció interesante compartirlo. Y ahora sí vamos al gran cambio que tenemos que hacer en nuestro proyecto. Desde la versión coldin 2 el compilador de Jetpack Compose está incluido dentro del propio coldin. Una de las partes más tediosas que teníamos con Jetpack Compose era que cada vez que se actualizaba la versión de coldin necesitábamos también una nueva versión del compilador porque el compilador llevaba una referencia a la versión del lenguaje que estaba utilizando y por tanto había ahí algunos días incluso semanas en las que no podíamos actualizar la versión de coldin porque todavía no teníamos disponible la versión del compilador que utilizaba esa nueva de coldin. ¿Qué han decidido para que esto sea más sencillo? Incluir el compilador dentro de coldin de tal forma que cada vez que se lanzó una nueva versión de coldin también incluye la versión correspondiente del compilador de Jetpack Compose. Esto implica también que la configuración en el build.gradle es bastante diferente. Así que vámonos al IDE y te enseño cómo se hace. Un cambio relevante es que antes lo único que hacíamos era dentro del build.gradle definir en Compose Options la versión del compilador que era compatible con la versión de coldin que estábamos utilizando. Ahora tenemos que hacer el uso del compilador explícito y por tanto tenemos que añadir el plugin de Compose aquí que lo vamos a llamar por ejemplo Compose Compiler y aquí añadimos org JetBrains Coldin Plugin Compose y la versión utiliza la misma que la de Coldin. Sincronizamos y ahora nos vamos al build.gradle principal, lo añadimos en el listado de plugins alias Libs Plugins Compose Compiler. En el proyecto principal no lo aplicamos porque lo vamos a utilizar luego en el application donde sí lo vamos a aplicar. Aquí haríamos alias Libs Plugins Compose Compiler. Sincronizamos y por tanto ya no tenemos que definir más cuál es la versión del compilador que estamos usando. Esta parte la podemos borrar. A cambio se nos ha añadido un bloque de configuración de Compose que hace que configurar el uso del compilador sea mucho más sencillo que antes. Cosas que antes las teníamos que hacer con argumentos de compilación ahora las podemos definir directamente en el build.gradle. Por poner un ejemplo en el Compose Compiler, ese nuevo bloque que nos genera, podemos hacer ciertas configuraciones sobre el compilador. Muchas de ellas destinadas a depuración y a eficiencia. Por ejemplo nos permite activar el Strong Skipping Mode, nos permite añadir información sobre el destino donde queremos que se generen métricas, informes, archivos de configuración de estabilidad. Yo por ejemplo voy a activar el Strong Skipping Mode de esta forma tan sencilla. Si no has oído hablar nunca sobre estos conceptos y quieres que hagamos un vídeo sobre ello, déjamelo en los comentarios porque me estoy planteando crear un vídeo o incluso un directo sobre este tema. Todo lo relacionado con recomposiciones, cómo funcionan, cómo podemos habilitar este nuevo sistema de recomposiciones que es mucho más eficiente, cómo podemos detectar errores de recomposición gracias a estos informes o incluso definir qué clases queremos que sean estables con el fichero de configuración de estabilidad. Si todo esto te interesa, déjame un comentario y lo podemos ver en un próximo vídeo. Dicho esto, lo único que nos quedaría si estás utilizando en tu proyecto KSP es configurarlo correctamente para su uso. KSP, como te decía, es el plugin que permite generar código y que algunas librerías de Android utilizan, como puede ser por ejemplo Room o también Hilt o incluso algunas librerías terceros como Coin y muchas otras. Para configurarlo es muy sencillo, es posible que aquí tuvieras una versión de KSP que fuera algo parecido a 190-1021 o algo similar. Una de las limitaciones que tiene KSP, que quién sabe si acabará siguiendo el mismo camino que el plugin de compilación de Compose, es que depende directamente de la versión de Kotlin. Por tanto, aunque tengamos una versión de KSP que a lo mejor sea la última, es posible que tengamos que cambiar esta primera parte que se refiere a la versión de Kotlin. En nuestro caso sería la 2.0.0. En el momento de grabar este vídeo, la 1.0.21 es la última versión de KSP. Y, finalmente, añadiríamos aquí KSP igual a con Google DevTools KSP con la versión que hemos definido arriba. Sincronizamos y luego nos vamos a abrir el punto Gradle, lo añadimos aquí, aunque añadirlo aquí en general es bastante opcional. Añadimos el plugin de KSP, no lo aplicamos y aquí identificamos que este plugin sí que se va a utilizar para este módulo. Finalmente, imagínate que estuviéramos configurando Room, ya simplemente sería irnos aquí y decirle KSP y la que fuera. Por ejemplo, AndroidX Room.compiler. En este caso no nos va a compilar porque no lo ha configurado, pero bueno, tampoco tiene sentido para este vídeo. Y con esto ya tienes tu proyecto funcionando en Kotlin 2.0. Si quieres ver todas las novedades que ha traído esta nueva versión del lenguaje y qué podemos esperar de Kotlin en el futuro, te dejo este vídeo aquí para que estés al día de todo. ¡Gracias!